Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Información sobre Diabetes. Nueva web de Información sobre Diabetes. El portal PorFinJueves.com es una iniciativa de Lili Diabetes y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria que nace con el fin de educar. La diabetes tipo 2 se conforma por una serie de trastornos metabólicos causados a partir de un exceso de azúcar en sangre. Actualmente en España un 13,8% padece esta enfermedad. De acuerdo con las cifras publicadas por el estudio de la Sociedad Española de Diabetes, SED, este porcentaje hace necesario que la población esté informada con respecto a la enfermedad y las maneras de prevenir su desarrollo. Por ello, es que Lili Diabetes, en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunidad, SEMFIC, ha puesto en marcha el programa educativo PorFinJueves. De las personas en España que padecen diabetes tipo 2, casi un 40% de ellos son mayores de 65 años y hasta un 35% de ellos sufre además de retinopatía de diabetes diabética 1, que genera problemas de visión y puede llevar a la ceguera. Por esto, es que el portal ahora incluirá además un software de voz que pueda informar a los pacientes no videntes. La iniciativa ofrece una serie de reuniones presenciales donde se proporciona material apoyo psicológico y se les enseña habilidades a los pacientes para adaptarse correctamente al nuevo diagnóstico, al cambio del estilo de vida y la evolución de la enfermedad. Fomenta la autonomía de los pacientes, los motiva e implica en el control de su tratamiento. Acceso de personas mayores a la red Los datos más recientes otorgados por el sitio compromisorce.com revela que la generación más adulta está aumentando su presencia en la red e ingresa más seguido a buscar información relevante. En los últimos tres meses, el 18% de las personas entre 75 y 74 años de edad han recorrido a la web para buscar información. Por ello, es necesario acercarles la información valiosa para que puedan mejorar su conocimiento y control. El programa de voz se activa mediante un botón en la parte superior izquierda del sitio. Esta nueva incorporación pretende masificar la difusión de la información y facilitar el acceso a quienes puedan sufrir consecuencias visuales a partir de su enfermedad, afirma el doctor Domingo Orozco, vicepresidente de SEMFIC. La web ya demuestra ser sumamente útil para los adultos, puesto que ha recibido numerosas visitas. Solo en el último mes, 1800 individuos han consultado los contenidos visuales. Cuando viene a este tipo de condiciones, es necesario asegurar que la información disponible sea correcta y completa, asegura Orozco. La fuente no solo está pensada para pacientes, sino también para profesionales de la salud. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.